Hola, vamos a hacer esos tallarines, tipo que hacía la... O sea, yo me traer, me di a la mención, una ensalada de fidel, mmm, que rico, es que dijiste un guiso. Sí, guiso, suculento guiso, por ejemplo, ¿verdad? Sí, suculento guiso, sí, con juguito, sí. Con rico caldito, por ejemplo. Con biótico moñito. Ah, qué rico, por favor, qué rico. Esa salsa roja, sí. Yo quería cerrarlo con un poco, como quiero. Bueno, vamos a hacer un tallarín suculento también, un buen tallarín con mucho juguito, ideal para este clima, pero lo vamos a hacer con presas de pollo. Acá tengo la cebolla, primeramente que lo voy a sofritar con un poco de ajo. Ahí está, lo vamos a harán de modo, ahí la quito. Sí. Porque yo quiero que se sientan las ajo. Amigos, son la cebolla y el ajo. Cuando empiezan a sofritarse, cuando empiezan a cocinarse. ¿Se quieren tanto? Es espectacular, es que genera varias, hay en las cuadras. Por qué lo que tanto, ¿verdad? Muy rico, esa combinación de sabores. ¿Te das cuenta luego cuando la vecina ya empezó a cocinar? Sí, ya, con esto el olor empiezo. Ya, ya. Ahí está, eso de las 10 de la mañana. Qué rico. Ahí empezamos a sofritar. La idea es que esto genere un poquito de fondo de cocción, un juguito ahí en el fondo para que acompañe al sabor de las presas de pollo. Acá está, está buscando mi... Bueno, como decías hace rato, Freddy, sí estuve por encarnación, estuvimos todo por encarnación, porque, claro, arrancaba el sábado. Sí, los cortos. La primera, sí, el primer fin de semana del carnaval, pero lamentablemente por el mal tiempo, llovió todo el día, a la mañana temprano, pero fuertísimo, después también... Ponemos voz de tristeza, ponemos voz de tristeza. Y después también al mediodía nuevamente y tipo 5 de la tarde nos llaman desde la organización al equipo de producción del carnaval a decir que sí, lamentablemente tenían que suspender el carnaval por la lluvia y porque pronosticaban también para tipo 10 de la noche más lluvia, ¿verdad? Y 10 de la ciudad. Entonces se tomó esa decisión de cancelar, cancelar, tipo 5 de la tarde ya cancelar. La frutia le ponen linda de manzana. Muchos decían, pero mirá si después es una noche espectacular, no llueve más, ¿por qué ya se cancela hasta ahora? O sea, que fue una decisión bien tomada porque a las 22 y 30... Tormenta. Tormenta, tormenta, no paró de llover, así que... Lamentablemente se suspendió, va a pasar para este viernes. Este viernes, esta semana va a ser completito bien listado. Y yo tenía la entrada, por ejemplo, del sábado pasado. Del sábado, te sirve para el viernes. Y si yo no me hago más pote, voy a recuperar mi dinero, ¿sí, verdad? Eso dijeron. Ah, espectacular, muy bien. Pero yo creo que la mayoría se va a ir otra vez. Ojalá, ojalá. Y la idea es que tampoco, ya escapada de las manos también de la organización porque era lluvia, no sucedió por otro motivo. Y no menos naturaleza. Claro. Bueno, así que todo preparadísimo estaba, todo listo. Y usted ya tenía que estar todo listo, preparada ya. Ya, ya empezaba la producción. Gaby Bolsa, ya estaba toda lista. Ya quería zampar en cualquier lugar. Donde sea, ¿verdad? Y bueno, este fin de semana, entonces, lo bueno se hace esperar. Así que vamos a tener la... 22 horas. ...Maria E y el equipo completo. Gaby, Edwin, Mariam. Exactamente. Mariam E y amigos. Así, ¿viste? Tipo para lo que tienen friends, ¿eh? Mariam E y amigos. Así es, ¿eh? Muy bien, bueno. Una vez que tengamos ya la cebolla y el ajo bien grito, medio doradito, agregamos un poquitito de muslo corto, ¿ves? De pierna corta, de pollo casero y también el muslito que le dicen ellos, que es la parte del lado. Me siento identificada con ese muslo corto. Claro. Esto vendría a ser... Esto es usted. El muslito. Ahí está. Este es el muslito de Mariam. ¡Mobre! Cortito, ¿ves? Pero bueno, vamos mareando ahí, ¿eh? Vamos a ir mezclando estos sabores para que lo estén funcionando. Sí, ahí va. Vamos a agregar un poquitito de tomate, locote, vegetales que siempre nos deben faltar. Mitán, venía acá más breve, ¿eh? Mitán, venía acá. Exactamente, 15 de enero, ¿eh? Hoy es el cumpleaños de un gran cocinero, Javier Roca. Por ahí, si están mirando, le mando un gran saludo. Otro gran capricorniano. Ahí está. Todos los capricornianos son los buenos cocineros. Sí, de verdad. Hablando de cumpleaños. Francis Malman, el uruguayo, Javier Roca. Pasado mañana. Pasado mañana. Hablando de cumpleaños también, Freddy, quiero salvar a Julio Leonardo Fernández Peralta, de Villa Ayes, que cumple un añito. Ayer fue su cumpleaños. Saludos de parte de sus padres, abuelos y tíos. Así que Villa Ayes está de fiesta. Un saludo muy cordial para Julio Leonardo Fernández Peralta. Un cariño muy especial por el día de su cumpleaños que fue ayer, ¿eh? Ah, Elizabeth Rodas. Cristina Elizabeth Rodas, ¿eh? La hija de nuestro gran amigo Héctor. Ah, Héctor. Está cumpliendo años. ¿Cómo que suegro? ¿Cuánto años? Carlito, cortate nadie. ¿Cuánto años cumple? ¿Cuánto años cumple? Que Héctor caiga el pastelito. 20 años. A ver, ahora le gritan acá. A Carlito dice a partir de 20, ya, ya, eh. Por el cumple de la hija, Héctor. Que caiga el pastelito. Que caiga el pastelito. Que caiga el pastelito. No, pero da lo mismo. Es sinónimo de el pastelito. Bueno, mira la pinta que esto va teniendo. ¿Cuál es la diferencia? Ya cayó el sábado y dice. Bueno, vamos a agregar, por supuesto, los condimentos que hacen la diferencia a la comida con sabor a comida de la abuela, como siempre decíamos. ¿Comino? Un poquitito de comino. ¿Vacido al comino, eh? Y no hay que ponerle demasiado, eh. Comino le dicen nada de arrepentar a una persona. ¿Eh? O ya, rapaz. Condimento para carne, eh. También le voy a poner que hay una mezcla interesante de sabores. ¿Vacido a la carne? Sí. Ahí está. ¿Hay otro que hay para poner también? Yo creo que el comino, a Yolanda, va a decir que el comino la va así, así no me equivoco. Es que el comino es medio... ¿Ah? Sí, entonces se repite el comino. Comino, comino, comino. No parás de repetir todo el día. Es decir, comino, 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 ahí está. Vamos agregando también pigmentos dulces para asegurar ese color rojo. ¡Guau! Así lo apreí. Este no tiene más que... no tiene mucho sabor, o sea, no es picante o muy invasivo. Ah, sí, picante y es no, no es... No, este no es picante. Este es locote rojo deshidratado hecho polvo. Ah, ok. Para que tengas una idea de cómo van funcionando las cosas, eh. Ahí va. Me damos bien. Eso. Va a estar ahí formando esta salsa que tanto nos gusta, ¿verdad? Con esa salsita de pollo casero así. ¡Ay, la hambreta! ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Eso. Pero mientras vamos dorando y revolviendo acá todos nuestros vegetales, le quiero hacer una gran pregunta a mi amigo Michu. Sí, te escucho. ¡Está atento, Michu! Sí, atentísimo, atentísimo, totalmente. Dígame a usted, ¿qué sabor tienen los buenos momentos? ¿A qué le paga? Los buenos momentos. Mi amigo Gerard, queremos hacer los viernes de parrilla con un pizza. ¿En serio? ¡Qué bueno! Vamos a decir, podemos lograr, eh. ¡Apectacular! Vamos a ir... En la casa de Gerardo, dice. En la casa de Gerardo, viernes a la noche, tío, ¿eh? Bueno, mirá lo que es la pinta. ¡Ay, me gusta! Quiero un pancito ahí, mojarro. Vamos a darle un poquitito de salsa. ¡Ay, qué rico! Tomate. Ella tiene ese color rojo que nos encanta de... ¿Cómo te decía hoy? ¿Cómo te decía hoy? La comida de... Fragando mi saliva. Sí. La comida de la abuela. Esa que, ¡ay, que voy a llegar a lo oír! Te da un abrazo de ese aroma a comida, comida en su casa, ¿eh? Ese de comida, comida. Comida, comida. Que te dice lo... Tu abuela es la única persona que siempre te dice... ¡Ay, está flaco, mijo! Menos mi abuela. Sí. Mi abuela yo bajé 15 kilos y me dijo, ¡está gordo, mijo! ¿En serio? Sí, pero después me entendí que él está gordo, está saludable, claro. Claro, está herzano. Yo tardé 20 años a entender, pero no importa. Está herzano. Claro. Pero siempre así... Pero bien, no, es que te decía, ¿está gordo? No, no, está gordito. Está gordito. Está gordito. Está feliz. A mis señores ya está gordita, ya le di la cara, ya le di la... Es que no, 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 no te quería, está gordita. Funciona diferente, Daniela. Bueno, vamos a ir agregando acá. Un poquitito de queso rallado, ya... ¿A qué? No todo, un poquitito porque el resto... Dice que toda mujer tiene un gordito que le vuelve loca. ¿Sabía eso? ¿Qué pasó? Toda mujer dice que tiene un gordito que le vuelve loca. ¿Ah, qué? Toda mujer tiene un gordito que le vuelve loca. Ramón dijo eso. Ah, mira un poco. Bueno, sí, capaz que sí. Un gordito que la vuelve loca. Yo creo que sí, ¿eh? Ahí está. Mi hijo vuelve gordito, entonces, le vuelve loca a mi señora. ¿Viste? Ahí está. Bueno, vamos a ir agregando la parte final de nuestra... Vamos a bajar la intensidad del fuego. Vamos a poner el mínimo. Ay, Freddy, qué rico. Y la vamos a dejar unos cinco minutitos, ¿eh? Ah. Reboliendo en esta salsa de pollo, este tallarín de pasta de anita. Qué delicia, en serio, qué rico. Esto no es amor, Sheila. Ah, no sé cómo más te puedo enamorar. ¿Eh? Ahí va. Será A. Claro, ahí va. Será Ata. Qué buen tema, ¿eh? Ahí está. Este es la época de Yolanda Park, si no me equivoco. Ahí va. Claro o no. Jamás. ¿Qué? ¿Qué? Estaba recién ahí bailando y... ¿Ah, qué? Meclamos todo. Ahora hay café, no hay más que nada. Capella, ¿eh? Ahora hay café. Y con esto no te enamoro, Capella. Ahí, ¿eh? Qué rico. Meclamos bien. Es la tinta que tiene. Vamos a ir revolviendo constantemente. En serio, trago, mi saliva, trago, trago. Ahí está. Hasta lo que da. ¿Cómo es que una comida sencilla puede, no sé, generar tantas emociones dentro del cuerpo? Ya te imaginas lo del sabor que va a tener, ya te recordás la comida de tu abuela. Tantas cosas te trae, te viene a la mente cuando empezás a cocinar de esta manera, ¿eh? Pero me ayudás con la receta, Micho. Pero con mucho gusto, Freddy. Sí. Es lo que pasa es que vino Micho Livino y mezcló todas las cosas. Pasta sanita con salsa de pollo. Ingredientes. Entonces, una pastanita, dos cebollas, cuatro locotes, una salsa de tomate, 500 gramos de presa de pollo, queso rallado, sal y pimienta a gusto. Ahí está. Para que tengas a mano las recetas con pastas, Anita, de pollo. ¡Ay, qué rico, Freddy! Realmente espectacular, sí. Se ve delicioso. Claro, es la cuestión de dejar que la salsa, o sea, que el fideo absorba nuestra salsa. Recordá bien cuando vas a hervir tu pasta, no hace falta agregarle aceite a la misma. Recuerden que la salsa espera en la pasta. Exactamente. Aprendí eso, ¿eh? Sobre todo, es importante que recuerden que no se le pone aceite porque genera una película por el fideo y eso hace que sea un poquito más difícil que se adhiera la salsa por el fideo, por la pasta. Pero un poco no se le pone para hervir, ¿no? No, se le pone. Solamente agua y sal. Es decir, que le puedes poner laurel, le puedes poner lo que quieras, pero no hace falta ponerla aceite. Justamente para que no se pegue, ¿no? No, no hace falta. No hace falta. Porque esto puede ser instantáneo. En todo caso, lo cortabas de la cocción, ¿verdad? Si es que vas a esperar mucho tiempo, pero siempre se dice que la salsa espera a la pasta. O sea, no cocine primero la pasta y es de ¡ay! Esperando, que sea lo último, ¿eh? Bueno, ahí está. Vamos a esperar un chiquitito más, revolviendo siempre y enseguida vamos a servir. Nuestra propuesta de hoy, ¿eh? Me gusta la propuesta. ¿Te gustó? Sí, bien, así con galleta, cuartela, así con gusto, anís, ahí la salsita. ¡Felta culo! Es lo más. ¡Eh! Ahí está. Además se realiza rapidísimo. ¿Viste? Casi todo ya hago rápido. Impresionante. Rapidísimo. Yo casi todo hago rápido. ¿Viste todo? Casi todo, casi todo. Vamos a un cortecito. Vamos a una pausa y ya volvemos. Listo. I can't understand. No sé qué. Gracias por ver el video.